Así es, en efecto, la cumbre comenzó con la presencia de 114 países, de ellos una treintena de naciones están representadas por sus jefes de Estado y de gobierno. Son cifras preliminares ofrecidas por Rodolfo Benítez, director de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El diplomático dijo en nombre del gobierno y el pueblo de Cuba sentirse satisfecho por la respuesta a la cumbre, lo que se demuestra con la alta asistencia de delegaciones de distintos continentes. Este ha sido un escenario para abordar intercambios sobre temas de interés común entre las naciones que visitan el país caribeño y contribuye a un mayor nivel de concertación y cohesión del grupo de los 77 y China. Consideramos que el debate está demostrando que es posible la unión, incluso en la diversidad. Resulta impresionante, desde nuestra perspectiva, el gran nivel de coincidencia que estamos percibiendo por parte de las delegaciones en cuanto al diagnóstico de la situación internacional actual. También observamos una gran convergencia en la identificación de las posibles acciones que se requieren para enfrentar los graves problemas que afectan el desarrollo sostenible de los miembros del grupo. Como acciones concretas, aseguró, Cuba ha presentado 17 proyectos de cooperación que posibiliten aumentar la red de conocimientos entre los miembros del grupo en materia tecnológica, científica y de innovación, tema que ha sido calificado por los participantes como necesario y oportuno. Igualmente se está conversando sobre la oportunidad de celebrar reuniones periódicas de nuestros ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación para que puedan dar seguimiento a las decisiones que se adopten en esta cumbre y que puedan realizar un balance del papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en las agendas de desarrollo y fortalecer la cooperación sur-sur. El diplomático sostuvo que como parte de las propuestas también se desea declarar el 16 de septiembre, jornada de clausura de la cumbre, como día de la ciencia, la tecnología y la innovación en el sur. Asimismo agradeció a las naciones que han alzado la voz en reclamo al levantamiento del bloqueo que impone el gobierno de los Estados Unidos a Cuba y la exclusión de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Igualmente quisiera agradecer las múltiples expresiones de reconocimiento a Cuba que han hecho muchas delegaciones, que han participado, reconociendo a Cuba el liderazgo en la conducción del grupo de los 77 y por la manera consistente y desinteresada con la que Cuba ha defendido siempre los legítimos intereses y posiciones de las naciones del sur de los países en desarrollo. El diplomático también envió condolencias a los pueblos y gobiernos de Marruecos y Libia por la pérdida de vidas humanas y materiales a causa de fenómenos naturales. Desde Pavespo, este ha sido un reporte de Cristian Rojas para Cubavisión Internacional.